Cuando tienes gripe o resfriado, a veces sientes que quieres tirar la toalla. Menos mal el alivio está a un toque. Panadol antigripal NF alivia rápido y efectivamente siete síntomas de la gripe. Panadol antigripal NF. El alivio comienza aquí. Cuando tienes gripe o resfriado, a veces sientes que quieres tirar la toalla. Menos mal el alivio está a un toque. Panadol antigripal NF alivia rápido y efectivamente siete síntomas de la gripe. Panadol antigripal NF. El alivio comienza aquí. Gracias por ver el video.